Dime, ¿qué cargado fue lo que me hiciste? Solo sé que me quiero dormirme ya Pero no he podido detectar que te fuiste Ya tú me hiciste Ay, ma, como te saco de aquí Llego a la discusión, lo pienso en ti Lo que hicimos yo no quiero olvidar Con otro perro Ay, ma, ¿a qué te voy a mentir? No puedo, pero, pero, pero Lo que hicimos yo no quiero olvidar Lo que te voy a mentir Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te voy a mentir, papá, el jeep, papá Baby, tú eras real, la sabía práctico Pues si te andas bien de hablar romántico Te quiero todos los días Uno no cambia un mes de polquía Sé que caiga en la relación, no a la mía Baby, no se puede, pero, 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 pero Con la ropa y el mar Amanecimos ese día Y tú me viste y ahí pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en el mundo ¡Tres, dos, tres! ¿Cómo te salgo de aquí? ¡Más fuerte, más fuerte! Soy la bola de que pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otro chimpas pero no sabes igual ¿Para qué te voy a mentir? Ando con culo, pero Lo que hicimos yo no quiero olvidar Lo quiero repetir Baby, el culo como el tuyo Máquina teca Tú solo dime cuándo quieres que te metas Quedo y ando con el combo de una rampa y discoteca Es que veo el culo en donde está Pero Solo quiero que te decía pa' irte a buscar Un perrito de tuyo ¡Lavirte! 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 Dime ¿Qué puto fue lo que me hiciste? ¡Lavirte! ¡Lavirte! Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste en la vida ¡Lavirte! Porque te salgo de aquí Te vuelvo a hacer lo que pienso en ti Lo que hicimos yo no quiero olvidar Con otro pero no sabes igual ¿Para qué te voy a mentir? Ando con culo, pero pienso en ti Lo que hicimos yo no quiero olvidar Lo quiero reverberirme Hay un audio bien fuerte que se siente retino Muchas gracias por el amor